Bueno, como ustedes son tan aburridos, déjenme poner una nota de voz a ver si aprenden un poco a aconsejar a la gente, como yo aconsejo, y miren a ver si tienen algo que decir de esta nota de voz. Esta persona, estábamos hablando, había química por el WhatsApp y todo eso, pero cuando nos vimos, esa persona fue y le contó a otra persona que yo era la persona más horrible que había visto en la vida y que nunca me haría caso y todas esas cosas. Luego de eso yo tuve una ansiedad crítica, yo no quería comer, yo estaba llorando. De hecho, todavía tengo un poco de secuelas acerca de eso, yo nunca había experimentado que una persona saliera a decir esas cosas, no era consciente de que la persona pudiera llegar a verme de tal manera. Y desde ese día yo no salgo con personas que veo en redes sociales, yo no hablo con personas por WhatsApp para verlas luego. O sea, eso aumentó muchísimo mi inseguridad. Entonces, cuando una persona dice que... Y se cortó ahí porque él duró más de un minuto y es un minuto que dura en Instagram cuando nos lo envían, pero eran en esa misma onda de que ahora es muy inseguroso. Sí. Fernando, tú... Bueno, mi hijo. Tú dijiste... Mira lo que pasa. ¿Qué? Eh... Lamentablemente, uno habla siempre de sus experiencias y desde su perspectiva. Uno no puede hablar desde la perspectiva de nadie. Porque, ¿verdad? Es uno que está hablando. Entonces... Y lamentablemente yo entiendo que él está hablando a partir de sus inseguridades. Entonces, lo primero es que él tiene que resolver eso porque en verdad eso no... Eso no está bien para su vida. Eso no lo deja... No lo deja vivir bien o vivir tranquilo porque le impide muchas cosas. Entonces, si a ti... Si a ti te sirvió el sombrero, loco, qué mal. Pero yo no puedo decir otra cosa porque hace que yo me siento. ¿Tú entiendes? Ajá. O sea, si a mí una persona insegura... Entonces, no me gusta, como que no me atrae, bueno, esos son como problemas míos. Lo siento. Pero la inseguridad no es subjetiva. Por ejemplo... Claro que sí. Claro que sí. Yo puedo ser una persona insegura en el gimnasio. No. Y tú puedes ser inseguro para una persona, por ejemplo. Ajá. O sea, yo... Y para otra no. Exacto. Yo no estaba aquí en el otro podcast, pero tú... El contexto es que a ti, ¿qué fue? Que la gente insegura te lo tumba. Sí. Yo dije eso, tú sabes, porque uno habla... Ok. Pero entonces, ¿a ti no te gusta el momento sexuales? No. La gente insegura en momentos sexuales no me gusta. Ok. No le da morbo. No, no me da morbo. O sea, todo lo contrario. Tú ves como cuando tú ves un tigre en un gimnasio, me vas caminando así que tú dices, ¡Bárbaro! Tienes swagger. O sea, no tú. No. Exacto. No tú. Mira, en Instagram... No te hagas, boludo. No te hagas. Mira, en Instagram hay un anuncio de un pana que es como medio achinadito y aparece sin camiseta caminando y deja de estar mirando para mí los cuadritos. ¡Mírame a la cara! Y eso es como un anuncio de Instagram donde él promociona su six-pack y su plan de comida. Que yo he visto muchos tilos a los que le dan like y yo le pregunto, ¿Por qué tú le diste like? Y él me dijo, loco, porque el pana me tripea como el tigreaje que tiene. Como que... Como así. Ok. Entonces, gente así te atrae. No. O sea, estoy hablando en general. La gente así atrae. Entonces, esa seguridad atrae. Entiendo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que también a veces la sobreseguridad, como que el ser seguro de más... Es molesto. No. Y puede ser indicio de inseguridad, en verdad. Full. Entonces, eso tampoco a mí que me... No. En el caso de... ...la persona del voice note, el problema no es tanto que él era inseguro. El problema es que se encontró con un... Sí. No, y también... ¿Se puede decir más palabras? Sí, sí. Claro que sí. Un azaroso. Un mamagüevo. Un azaroso. Sí. Hay un episodio entero de mamagüevo. Sí. Un maldito imbécil. Un imbécil. Exacto. Y es cierto lo que dice Fernando, de que las inseguridades son personales. Mm. Pero al fin y al cabo, tú no le vas a agradar a todo el mundo. No. También uno no es cuarto para agotar a todo el mundo. Tú siempre... Tú siempre vas a encontrar a alguien que te va... ...que tú le vas a caer mal por... Claro. ...culpa tuya o no. Y no te puedes... Tú no te puedes juzgar a ti mismo con la percepción de esa persona. Y uno tiene que... Uno tiene que entrar en paz con uno mismo. O sea... Con su figura. Lamentablemente. Con lo que sea. O sea... Más fácil decir que hacerlo, por si acaso. Sí. Claro que sí. Y eso... Y eso conlleva mucho trabajo. Uh-huh. No es decir que de la noche a la mañana... Ay, yo soy la persona más segura del mundo. No. No pasa así. Uh-huh. Uno tiene que trabajar en su autoestima. Darse cuenta que uno es gente. Claro. Y... Y es una cosa muy simple. Por ejemplo, si... Si es físico tu problema... Vamos a decir tu cuerpo. Es una de dos. O tú te pones a hacer algo para tú cambiarlo. O tú aceptas que tú eres así y... Exacto. ...y no te puedes volver loco porque tú no estás haciendo nada activamente para cambiarlo. Entonces, tú tienes que hacer algo activamente mentalmente para que tú te tranquilo con esa situación. Y en el caso de esta persona que fue a partir de los comentarios de una tercera persona. O sea, de otra gente. Uh-huh. Bueno, tú tienes que darte cuenta que eso lo dijo esa gente. No quiere decir que eso sea verdad. Uh-huh. Eso es lo primero. Ni que sea la opinión de todas las personas. Ni... Ni que sea la opinión de la mayoría. Exacto. Para nada. Si tú entiendes que la mayoría piensa así y a ti no te gusta cómo piensan esas personas, recuerda que uno... En psicología se habla mucho de las realidades de las personas. Uh-huh. Que uno tiene una percepción y también las personas desde fuera tienen otra percepción. Uh-huh. Y como la métrica, como el... el resumen de eso es como la percepción real. Ok. Como el ser real de uno. Entonces, si hay muchas personas que piensan eso, pues revísate. Uh-huh. Yo soy... Bueno, no parece. No parece. Ah. ¿Ves lo que te digo de que yo sufro de resting... Claro que sí. De resting... Eh... Es lo que... Bueno, lo que mencioné ahorita. De que la inseguridad es subjetiva. De que, por ejemplo, si yo estoy entre panas, yo no soy tan inseguro la mayoría... ...la mayor parte del tiempo. Pero si yo estoy en un... ...un ambiente donde yo no me siento cómodo, yo voy a estar, loco, metido en una... ...una esquina yo solo sin hablar con nadie. Y eso no quiere decir tampoco que tú seas inseguro. O sea, eh... Porque vaya, yo... Yo entiendo la inseguridad. Eh... Como esos problemas que vienen... O sea, esa... ...esa idea errónea que hay de uno mismo. Uh-huh. No sé si me entiendes. No sé si como que... Esa idea que tú mismo tienes sobre ti que es errónea. Y que es errónea. O sea, que una... ...como una dismorfia. Ajá. Uh-huh. Emocional. Ajá. Algo así. Ok. Y no sé si estoy... Yo no soy psicólogo. O sea, yo no sé si estoy bien. Pero... Eh... Lo otro puede ser simplemente... ...un tipo de personalidad. Porque una persona que es introvertida no necesariamente es insegura. Pero yo me refiero a... Para mí, inseguro es una persona que... Lo que vaya a hacer, o decir, o lo que sea... ...mentalmente... O sea, interiormente cree que va a fallar. Exacto. Ok. Ok. Que eso es su fallo. Entonces, yo prefiero quedarme en una esquina y no hablar porque yo sé que tal vez... Exacto. Porque tú entiendes que tú... Que tú vas a... ...que dices, ah, yo voy a hablar y no me van a entender. Exacto. O no voy a encontrar de qué hablar con ellos, etcétera, etcétera. Sí, eso es una inseguridad. Entonces, tu consejo como una persona insegura, en serio. Sea él que está diciendo, mirenla, Fernando dijo que no se lo para y a mí me pasó esto en algún momento. Obviando que él se encontró con una persona que es claramente un imbécil en su momento. Sí. ¿Tú crees que él debería reaccionar de esa forma porque Fernando dijo en un episodio que a él no le gustan las personas inseguras sexualmente? No. Porque así mismo como a ti no te va a gustar Fernando porque a Fernando no le gusta la gente insegura, tú buscas una gente que tal vez sí. O sea, no todo el mundo congenia con todo el mundo. Entonces, tú tal vez no te vayas a llevar bien con Fernando. Ahorita le encuentro una gente que se lo paren, la gente insegura. Exacto. No, hay gente que así como te gusta. Sí, no, sí. En una relación sé como... El más dominante o el más extrovertido o el más... O el más pasivo. Exacto. Tú sabes de lo que es pasivo, versátil y activo. Yo sé qué significa la palabra pasivo, sí. No, no, no. ¿Qué significa la palabra pasivo? Y también sexualmente... Pero dime, ¿qué significa la palabra pasivo? Pasivo es lo contrario de activo que es lo que recibe, más o menos. Pasivo es el que recibe. Ajá. Ok, sí. Va bien, va bien. Sí, está bien. Te estoy dando la clase bien. Lo intenté... Lo intenté definir en ambos contextos. Sí, en el de la vida y en el sexual. Sexual homosexual. Miren, y hablando de inseguridades, ustedes... Pregunto por saber. ¿Ustedes creen que la pornografía ayuda en eso de las inseguridades? Buah. ¿En qué sentido? Yo no creo. ¿En qué sentido? Cuando tú ves un tigre con el pene gigante en pornografía y después... Miren, y hay que tener ojo. Eso es una vaina. Es una falacia de la vida. Es igual que Hollywood. La pornografía en general. Es igual que Hollywood. Sí, totalmente. O sea, ve... Tienen que darse cuenta que los directores de porno, los productores de porno buscan gente... Ajá. Es un casting. Eso no es cualquiera. Sí. Y buscan... Mira, una vez... ...tú ves y dices, ¡Mierda! ¡Qué huevazo! ¿Qué sé yo qué? Ahorita y el tigre tiene la mano chiquitica. Ahorita y el pana es chiquitico. Sí. Sí. Y se... Y en... en proporción se le debe usar el tremendo pen. Y la mujer también tiene la mano pequeña. También. Eso pasa mucho. Ellos truquean... Eso se truquea mucho. Sí. Con la cámara y todo. Sí. No. Incluso hay prótesis. Hay actores que le meten... que le ponen prótesis. Hasta con los lentes que eligen también. Y usan efecto práctico también. Sí. En vez de... para simular fluidos. Sí. Sí. Ajá. Sí. Es que a mí me voy a hacer poco un video. Te llego un video. Te llego ese video. No. Te lo voy a mandar. Es un video de una... una china y... Lo vas a disfrutar. ¿What? Es una asiática. Pues sí. Ayuda la pornografía a las inseguridades. O sea... Yo no creo. Fomenta la pornografía a las inseguridades de la gente. Sí. En cierto sentido. Pero acabas de decir no creo y después dijiste que sí. No, no. Yo no creo como lo estaba diciendo. Ah, ok. Pero como tú lo dijiste, sí. Entiendo que sí. ¿Qué... qué ustedes opinan de eso? O sea, ¿ustedes ven pornografía y ustedes alguna vez han dicho loco? ¿Cómo así? O ustedes... ¿A ustedes les ha pasado? ¿O en general ustedes lo entienden por cómo la gente reacciona ante la pornografía? Que tal vez sí. Yo veo que la pornografía para mí, igual que vamos a decir otros medios, no es tanto que fomenta la inseguridad. Es más como que potencia... ¿Cuál es la palabra? Potencia. Potencia. Tanto tu seguridad o tu inseguridad. Ok. Ok. Si tú te sientes mal con tu cuerpo ya... Y tú ves pornografía o cual... o una película o lo que sea, tú vas a ver de que... Tú puedes encontrar algo ahí. Ajá. Y tú te sientes peor. Tú sabes... Pero si tú te sientes seguro y tú ves algo de que, ah, yo quiero intentar eso. Claro. Yo quiero hacer eso. Y le va a gustar. De que a las mujeres les gustan los tigres con teticas y yo con mis teticas aquí. Ajá. Y yo digo, hey, yo no tengo pecho, yo tengo teticas. Yo voy a brillar. Yo antes pensaba que lo tenía chiquito. Yo antes pensaba que lo tenía chiquito. Porque vi un video en VHS que mi hermano tenía escondido. Yo lo encontré. Me hallé ese video. ¿Tú estás oyendo, Fernando? Y vi este tigre. El hermano de Fernando se llama Fernando. Sí. Sí. El hermano de Fernando... En mi casa todos somos Fernando. Y vi ese tigre con este calembo. Ajá. Y yo dije, no, espérate. Yo lo tengo chiquito. Hasta que me encontré... Hasta que me dijeron que no. Pues me lo dijeron. No fui yo que lo dijeron. No, hombre. Hasta que me encontré con... ¿Con quién, Fernando? No, contigo. No, sí. No, no. No lo tiene chiquito. Ok. No lo tiene chiquito. Ok. Dime, Alvin, ¿qué te iba a decir? ¿A ti te ha pasado algo parecido con la pornografía? Eh... ¿Te ha encontrado seguridad y tranquilidad y amor dentro de la pornografía? Sí. Sí. ¿Tú ves pornografía? Sí. Sí. ¿Qué tipo de pornografía te gusta? ¿Qué tipo de pornografía? Últimamente yo estoy más en... ...en la pornografía amateur. Ajá. Sí. Que es la que es grabada por gente. Ajá. Ellos mismos. La homemade. Exacto. También. La casera, sí. Digo lo que yo estoy último... Vamos a decir, en el último mes. Lo que son... eh... Cámaras. Ok. Cámaras. Exacto. Sí. Y cámaras no son todos. O sea, tú dices que los que lo grabaron sin... Cam show. Cam show. Cam show. Ok. Que es en vivo. Que alguien se grabó. Es en vivo. Es en vivo. Tal vez por dinero. Cámara online y vaina. Como... Tal vez por dinero. Sí. Tal vez porque... O sea, hay cámaras que uno se pajea con otra gente de otro lado. Ah, bueno. Pero estos son de lo que... Y eso no por cuarto. Shows. Cam shows. Ajá. Que son... Que también tiene el chat y tú puedes... Es como Twitch. Ok. Pero porno. Sí. Ok. Como los videojuegos, pero porno. Ajá. Pero porno. ¿A ti, Fernando? ¿A mí qué? ¿Cuál ha sido el último porno que te ha gustado? ¿Por qué güey te has ido? Mira, yo he pasado... Yo he pasado por muchas fases en mi vida. Yo recuerdo que yo he pasado por la... Por la fase asiática. ¿Eso pasó? Yo tenía la asiática. Sí. Sí. Por la fase negra. Por la fase latina. Ajá. Por la fase dominicana. Claro. Que ahí dije dominicano. Canal de dominicano. Claro. Y ahora mismo yo estoy también por el homemade. Por la casera. Ok. Lo que se ve bien así racha. Así como... Que se ve real. Que no se ve actuado. Exacto. Porque muchos son actuados. Porque muchos son actuados. Muchos son actuados, pero que se ve así bien... ...bien realengo. Es más, llegamos a un punto donde hay marcas grandes. O sea, como que producciones grandes. Que hacen homemade. Exacto. Sí. Que son muy, muy buenos en actuar homemade. ¿Qué? Sí. 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 Eso es cierto. Que tú crees y que ¡Mierda! Y después tú ves a este pana, a ese mismo pana... Ah. ...lo ves en una película de esas... de esas diques grandes. Donde hay mucho dinero. Ajá. Ah, pero yo quiero esos links. Sí, sí, sí. A mí... Yo también estoy en... Siempre he sido muy como de amateur. Es más que los... que los caseros. Y... y cuando son... perdón, que los producidos. Y cuando son producidos, me gusta que sean así como tú dices porque yo he encontrado unos cuantos... ...que parecen que es un pana que está grabando, pero mentira, una productora grandísima. Exacto. Porque ya... ya hay muchos clichés de la jeva gritando, disparate, aunque no esté pasando nada. Sí. Sí. El pana posando de una manera que parece que le están tirando fotos con una revita. Ay, loco. Esas actuaciones, esas actuaciones, Dios mío. Y yo dije alguna vez que yo recuerdo que... que yo lo hice como que, what? Y es que yo dije que a mí me gusta el porno donde... o sea, mío. Ah, sí. What? Y tú te confundiste mucho. ¿Por qué tú te confundiste cuando yo lo dije? Porque yo pensaba que era... Tú te firmabas a ti mismo. Ajá. Y después tú te veías a ti. Ajá. Como yo solo masturbándome, por ejemplo. Exacto. Y tú te masturbabas viéndote a ti masturbándote. Masturbándote. Exacto. Y, y... Bueno... No. Y lo que vi fue. No. No. Espérate. Porque yo decía, di que, loco, eso está muy raro. Y dije, no, no, no es así. Y después tú me explícate qué era. Y dije, sí, es muy parecido a lo que yo pensaba todavía. Pero no es tan... Pero no es tan... Es más pasable, sí. Después tú me explícate. Exacto. Ok. Imagínate tú que yo me grabé con Fernando y yo recuerdo ese momento que yo me grabé con Fernando. Y yo me masturbo viendo ese video de ese tipo. Exacto. Pero en ese caso, no es... No era... No di que porque yo estoy ahí. Exacto. Es porque ese momento fue heavy. Yo me acuerdo de los detalles. Exacto. Y los estoy reviviendo en mi cabeza. Pero si fuera otra gente y habría pasado lo mismo, yo imagino que me masturbaba. Bueno. Yo no... Yo no quiero sonar di que... Yo no quiero sonar di que mierda. No suena porque tú quieres sonar. Pero en verdad, yo me... Yo me espajeaba hasta viéndome en el espejo. Fight me. I don't care. No. A mí no me importa esa vaina. A mí me gustan los ripses. A mí me gustan los tibes. Espérate, espérate. 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 Vamos a hacer un silencio incómodo. I don't give a fuck. A mí no me importa esa vaina. Que a la gente gay le funcione más. Que a la gente gay le funcione más. A la gente gay puede que le funcione más porque te atrae el mismo sexo. Yo entiendo que sí. Se te atrae el mismo sexo. Pero aún así, no. En verdad, hay mucha gente... Yo lo he dicho y mucha gente me ve raro porque... Yo entiendo que puede ser raro, sí. Pero a mí no me importa. No. Obviamente no. Pasó y a veces pasa. Oh. ¿Todavía sigue pasando? Ha pasado, ha pasado. Oh, wow. Pero no, no, no. Tuve Olven yate en shock ahora y asustado y preocupado por tu selección extraña de pornografía personal. No importa. Pero Olven... Tú tienes el mismo gusto de la pornografía porque es lo mismo que tú estás viendo. Sí. Más o menos. Los dos es por él.